Habíamos llegado a unas conclusiones generales y detalladas que hizo Humberto sobre la verdadera naturaleza de la participación de María Corina en el debate y lo sitúa correctamente en el terreno de esas banderas ilusorias con las cuales ella se mantiene a flote como algo distinto pero plenamente integrado al defecto histórico de toda esa oposición que es compartir de hecho la convivencia en la constitución chavista que nosotros rechazamos. Las perspectivas, muy sencillas, ninguna de esas políticas tiene destino. La única política que tiene destino es o participas del lado del gobierno como su palanca auxiliar de sostén de esta situación o te resuelves a participar y esa es pareciera más quimérica todavía en la hipótesis de echar abajo a dentelladas, a machetazos, a hachazos el régimen chavista. Pero es que no hay otra. El país o recupera su república o recupera su capacidad de decidir o sencillamente no hay destino distinto a la continuación de estos manganzones en el poder y sus lógicos y necesarios adláteres de la oposición mudista. Y bueno, María Corina verá qué hace. Sigue más o menos cumpliendo este papel o se dedica algún día a romper. Ella se ha planteado un dilema imposible. Ella quiere vivir allá, ser parte del decorado de allá y eso la obliga a hacer algo que sea tolerable allá. Y lo que sea tolerable allá mantiene el régimen. Y los que estamos fuera del país, que estamos juramentados contra este régimen desde el primer día, sencillamente no podemos acompañarla porque eso sería reforzar la ilusión de que esto puede cambiar distinto a la necesaria ruptura, la necesaria, ¿cómo se llama? Derrumbe o la expulsión de este régimen chavista, que es el único que traería, por cierto, una nueva república basada en una nueva constitución y basada en otras fuerzas sociales y políticas que nos permitan rediseñar el mapa político, social y económico del país. Bien, esas conclusiones, mis amigos, son irrenunciables para nosotros. De manera que, si usted escucha que se acabaron los repúblicos, es porque se acabó Venezuela. Pero mientras exista Venezuela, nosotros seguiremos diciendo que una república será necesaria y esa república es absolutamente incompatible con el chavismo y con todas estas escuelas de coexistencia con el chavismo, una de las cuales es María Corina. Póngale la mejor intencionada, póngale la única cara simpática, la única cara amable, pero es una sucursal de la ideología del Estado chavista. Y como tal, lamentamos mucho, María Corina, no ser parte de tus, hazrate, digamos, de tus opinadores a favor. Ya verás qué haces. Entonces, si compartes el destierro político como el que ya nosotros, al que ya nosotros no es que nos hemos acostumbrado, sino sigue el cual no podemos pensar Venezuela, o sigues en tu papel allí que hace daño. Sí, ¿no? No hace daño a aquellos que les mantiene una esperancita de que Venezuela sea distinto. ¿Les permites tener la ilusión de que pueden todavía trabajar y vivir en Venezuela? Este, consciente de que el país necesita un cambio y que necesita María Corina. ¡Suerte, María Corina! Ojalá sea así. Pero nosotros, que ya no tenemos esa ilusión desde hace muchos años, preferimos seguir echándole piedra a ese gobierno desde donde estemos, porque estamos convencidos de que con el chavismo no llegamos a ningún lado, ni siquiera en su versión, María Corina. No llegamos a ningún lado, porque la República hay que reconstruirla desde cero. Y ese cero significa que toda esa posición vuela, todas esas bases económico-sociales hay que sustituirlas, y sobre todo la base jurídica de sustentación, que es la Constitución. Nosotros no somos parte de esa Constitución. La repudiamos y queremos otra Constitución. Más claro que eso, imposible. Más, digamos, ¿cómo se llama? Desreñable y, ¿cómo se llama? Inoportunos. Llámenos como quieran. Pero la verdad tiene un costo, y a veces es muy alto ese costo, para empezar nuestro propio destierro, nuestra propia pérdida de, ¿cómo se llama? De oportunidades políticas. Las oportunidades de María Corina no son las nuestras. La oportunidad de los repúblicos es la caída del chavismo, la sacada del chavismo, la expulsión del chavismo del poder. Cuando digo el chavismo, digo toda esa plaga. Toda la plaga de, ¿cómo se llama? Maduro, Dios, Estado, etc. Aquí viene el otro problema. Pero, ¿cómo conseguimos nosotros que esto evolucione? Esto es un tema bastante complicado, mis amigos. Porque es muy difícil imaginar que desde el propio chavismo no hayan oposiciones a su propio régimen. Que desde el propio chavismo no se den a las chavistas de origen, que renunciando no a su filiación emocional con el chavismo, sin embargo, pasen a enfrentarse directamente con Maduro. Y hablo de intereses bastante fuertes. Si no que lo diga el señor Ramírez, que anda por allí financiando con millones de dólares a quien esté dispuesto a levantar la figura de Chávez, pero la de él también, para acudiarse en el régimen político. Ahí está la figura misma de nuestro corresponsal en Caracas, el señor Diosdado Cabello, que, no sé, le manda colaboraciones allí a Johanna. Diosdado Cabello... Hoy tenemos una. ¿Ah? Hoy tenemos una. Ya mandó el material, ya lo mandó. Ah, ya lo mandó. Mira, Johanna inventó esta manera de burlarnos, de Diosdado. Yo no sé si tendrá suerte, porque David Charraco tiene todos los recursos del mundo y apenas nosotros tenemos este pequeño portal de internet. Pero Diosdado es una personalidad que hay que seguirle el paso, porque es uno de esos factores que eventualmente puede romper con Chávez, perdón, con el chavismo. Por cierto, usando la figura de Chávez contra Maduro, que es como él la usa toda la semana. Y ya veremos, pues, cuál es el resultado de esa contradicción secundaria, como la llamaba el amado Cetún, y que se podría convertir en contradicción fundamental. ¿Qué esperanza pueden tener los chavistas diosdadistas de ser parte de un eje de reconstrucción política de su movimiento, de sus ideas? De hecho, el PSV tiene una fuerte asidera del señor Diosdado allí. Pero el problema central, tengo que decirlo todo, ya que él dije una buena parte. Miren, este es un tema que hay que estudiarlo con atención, porque no es humo lo que vende Diosdado solamente, vende realidad. Hace como un año, año y medio, desaparecieron de su programa los militares activos. Esta semana... Volvieron. Volvieron. Luego le tracé dos semanas con los programas de los 400. Pero que sepa Diosdado que así como él ve el programa de República, y que nosotros vemos el programa de él también, y nos dimos cuenta de que los militares volvieron. Volvieron. Y eso es un hecho político de primera importancia. El chavismo aparentemente se recompone detrás de Maduro, respetando los diosdados, pero Maduro es el impasse completo y total. ¿Qué más va a piratear Maduro y Isidia para robar? ¿Qué más van a piratear estos imbéciles para dirigir un país complejo que se hizo mucho más complejo por su piratería conceptual y en el manejo de absolutamente todo? Ese es otro tema. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.